Para, 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 peri, 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 per Los voy a invitar a cantar a ustedes, a todos los que estamos en el piso. Catita, por supuesto, a todos los que están en casa. A ver si nos sale la canción. Ven ese criollo rodear, rodear, rodear. Los paisanos le dicen, mi general. Los paisanos le dicen, mi general. Va alumbrando con su voz la oscuridad. Y hasta las piedras saben adónde va. Y hasta las piedras saben adónde va. Con libertad, no ofendo ni temo, que don José orientale en la vida y en la muerte también. Oriental en la vida y en la muerte también. ¡Bravo! ¡Buen coro, eh! ¡Buen coro, eh! ¡Lindo el coro! Tenemos buena noticia. Tengo un saludo para Fabiana Verón, una amiga que nos ve todos los días de allá de Juan Lacalle. Fabiana, así, mirá. Y hace unos videos que no sabés lo que son, Fabiana. ¡Ya qué bueno! Me muero. Bueno, un 19 de junio, como el de hoy, nacía nuestro prócer de la patria, el señor José Gervasio Ortigas. Niños, vayan anotando. Después va a estar Ana Ribeiro, que va a ampliar esta información. Pero yo quiero, también, hacer mi aporte. Si tienen un blog, saquen nota para después la escuela. Fue José Gervasio Ortigas. Más conocido, sus íntimos le decían Boulevard. ¡No, Monte! Pero como es el Día del Abuelo, quiero hablar de los abuelos de Artigas. ¡Ah! Y hace mucho tiempo, pero mucho tiempo, ¿no? Mucho antes de Tabaré-Hackenbruch, incluso. Y el otro abuelo de Artigas venía de Zaragoza, que se vino para acá porque allá era un relajo. Imagínate con ese nombre, Zaragoza. ¡Ah! Eso que era muy picaflora, Artigas. Y, bueno, cuando llegó acá, el abuelo Juan Antonio, bueno, tuvo un hijo. Bueno, hizo lo que hacían todos los gallegos, ¿no? Puso un boliche y después compró un ónibus de cusa. Y después tuvo un hijo, Martín José, y tuvo otro hijo, José Gervasio Artigas, que nació justo un 19 de junio, como el día de hoy, que por suerte le tocó feriado. Ya estaban las calles despejadas para ir a la española a tenerlo, ¿viste? Eso no hubo problema. Después Ana les va a seguir contando, pero básicamente es eso. Ana me hizo así recién, así me hizo. Me hizo, yo le saqué de un libro de ella. Está, yo había tomado antes de leerlo. Yo había tomado. No, vos, le fuiste. Ana, lo que le quería decir es que eso que está diciendo, eso, y eso no tiene nada que ver. Le estaba enumerando. Está desesperada afuera, Ana. Está así, mirá. No lo puede creer. Tranquila, Ana, ya vas a acomodar todo esto. Bueno, buenas noticias para todos. Bien, Monti. Ayer no tuvimos cero, pero tuvimos un solo caso y vamos ahí, tenemos 12 nomás. Vamos nosotros, a no aflojar todo el mundo ahí, que podemos. Vamos, Marianita, con ese tapabocas. Qué linda quedás con el tapabocas, Mariana. Otra buena noticia, vuelven los boliches. Vuelven hoy. Hoy de noche, viernes. ¿A dónde vamos? ¿Qué vamos a ir a ver? Ay, no sé. Coco, ¿tocás hoy de noche? No, todavía no, pero... No. No, entrábamos todos gratis ahí. Estoy en lista de espera. Ay, no, Monti. Gracias. Hay que colaborar, hay que pagar. Hay que apoyar a los artistas, Montelongo. Yo voy a estar hoy en un boliche. ¿Ah, sí? Y quiero adelantarles un poco el repertorio que voy a hacer. De boliche a boliche. Detrás de las paredes, no sé si se han levantado. Lo que pasa es que yo soy más concertista, no los temas populares como que no me salen mucho. Yo rasco la guitarra porque a veces le pica. Ay, qué bueno. Bueno, esto sí es una noticia en serio. Vamos a ponernos en serio porque hay cosas importantes que pasan en el país. Partido Independiente define sustituto de Sotelo para la Intendencia. Hay disputa entre los dirigentes del Partido Independiente. Están peleando. Sí. Vieron que Sotelo no puede ser candidato porque es director de los medios. Entonces renunció como suplente de Raffo y pusieron a otro. La línea de Mieres definió presentar como suplente a Juan Carlos Rodríguez. Incluso hay hasta líneas en el Partido Independiente. Mirá. Pero hay tres grupos de dirigentes que impulsan a Melisa Ferreira. Ferreira. Un lío en el Partido Independiente y Cholo que hoy mismo llamaron al Congreso Extraordinario para tratar el tema. El Congreso lo hacen en la guardilla de Pablo Mieres en la casa. Lo iban a hacer en un lugar más chico. Pero como Sotelo dijo que iba con toda la familia, lo hacen en la guardilla. O sea, es que el Partido Independiente se mete en Sotelo y Mieres en la guardilla y ya hay quórum para... Diputada de Cabildo Abierto habló sobre los femicidios. Aquí está. Se llama Inés Moncillo y dijo, los hombres matan capaz que por exceso de amor. Una rara. ¿Qué tengo que hacer? Tirarme al piso, llorar, ¿qué hago? Me voy para mi casa. Explícame un poco. ¿La rompo? Señora, ojalá su marido no la ame tanto, señora. Verónica Lavalle se peleó con Sergio Puglia. ¡No! ¡Sí! ¡No, en serio! No pude dormir ayer. No pude dormir. ¿Cómo fue? La conductora de... Bueno, dijo... Fue a un reportaje de Verónica Lavalle y dijo, me saludo con todo el mundo, hasta con mis ex maridos, menos con él. Es la única persona a la cual no saludo. Hay cosas que se rompen y no tienen arreglo. Y no tienen arreglo. Lo dijo ella, ¿eh? No tengo más que ver. Consultada sobre los motivos de la enemistad definitiva, dijo, es una persona que ya no me interesa. Aunque luego agregó, a lo mejor, si se acerca a mí, lo saludaría. ¿Y qué opina Sergio? ¿Qué opina Puglia? Pero, ¿qué voy a opinar? Que si me viene a saludar, no le saludo nada. Y San se acabó. ¡Ay, qué cogote! Porque yo no ando diciendo Gregeré para decir Gregorio. Y se terminó el partido. Porque soy un hombre que por todos lados que va a derrochar calidad. Como la calidad que derrochan, no yo lo hizo Doña Chota. Una maravilla, realmente. Y un saludo a Catita. ¿Qué estás cocinando, Cata? ¿Qué tenemos para hoy? Brownie. ¿Te gusta Brownie y Sergio? Después voy y te enseño cómo se hace. Gracias. Bueno, la búsqueda del dueño o dueña de tres kilos de oro que alguien dejó en un tren en Suiza. ¿Cómo? Están buscando. ¿Tres kilos de oro? Dejó tres kilos de oro y lo están buscando. Su propietario tiene cinco años para reclamarlo. No. El tesoro está valorizado en 200.000 dólares. Ay, Copito. Lo que es tener plata, vos. Monte, ¿usted no abandonó alguna vez? ¿Se lo tiró de algún dinerillo, alguna cosa en algún lado? Es así, es así, Cuca, como tú decís. Este hombre dejó tres kilos de oro y no lo fue a buscar. No, no, es una locura. Lo que es tener plata. Yo una vez dejé 200 gramos de mortadela en un 148, me fui de Sallagua hasta la terminal de la Rambla. De Cusa, a buscarlo ya se lo había comido del guardia. Que lo tiró. Mirá este, se divorcia dos días después de su boda. Ay, no, qué horrible. Dos días después de su boda. Ay, qué pobre, qué pobre, qué momento. Al descubrir que su pareja es un hombre y lo denuncia por fraude. Y que no había tenido ninguna aproximación a antes, nada. Y no, se ve que no, pero... Ningún presente de la ceremonia sospechó sobre la identidad de la joven. Pero las dudas de Mus, que se comenzaron a darse a partir de la noche de bodas. Cuando intentó relacionarse sexualmente con su mujer y es tal, se negó. Y lo que repitió el día después, también se negó. Finalmente, no se sabe de qué manera el indonesio descubrió que su pareja era hombre. Se sabe, sí, no se va a saber. ¿Sabe cómo lo descubrieron? Juicio, juicio monte, eh. Juicio monte. Monte juicio. ¿Saben cómo se dio cuenta? ¿Cómo? Porque ella entraba al baño y nunca ponía el papel higiénico en el rollo, ¿viste? Viste que los hombres creen que nace ahí el rollo, nunca lo cambian. Y él empezó a sospechar, dice, tú debes ser hombres. Otra cosa que sospechó, que los domingos, él le decía a ella, le decía, che, vamos a una vuelta a la Rambla, a tomar mate. Y ella decía, no, no, que tengo que ver la cantina Bahillo. Y ahí, hijo, esto, algo raro hay, dice. Otra cosa, otra pista, iban al shopping y se quedaban los dos en la puerta, en el pasillo. Y decía, no, entra vos a comprar que yo te espero. No, entra vos a comprar que yo. Viste que los... Claro. Entonces ahí el tipo, Mu, que se llama, supo la verdad. Su compañera ya se había marchado, se le escapó. De ese modo, a los dos días decidió divorciarse y denunciarla por fraude. La policía encontró y arrestó a la joven, cuyo nombre real es Adi. No, por qué, eh. A mí me pasó esto. Ay, ¿en serio? Yo soy casado en terceras nupcias, con Marta. Terceras nupcias. Mi primer... Y náuseas también. No, amor. ¿Qué pasa? Mi primer matrimonio, me pasó lo mismo, yo descubrí que... Ay, qué decepción. ¿Cuántos días llevaba? Lo descubrí en la Luna de Miel, nosotros fuimos a Quijú, de Luna de Miel. Y cuando me di cuenta, ahí se lo dije. Le dije, mirá, esto no puede funcionar en base a la mentira, me mentiste. Este matrimonio no va a durar mucho. Y dicho y hecho, tuvimos seis años nomás juntos y después nos separamos. Porque yo le dije, mentiras no. Martín, Martín, Martín Bueno, atención Vuelve la semana del hogar a Vía Confort